Aquí está, desde el ombligo del mundo a Cusco, Perú maravilloso, esto es para ti, Walberta Pazza y su albipariana a Cusco. ¡Feliz aniversario, Walberta Pazza! Aunque me digas borracho, aunque me digas ocioso, así borracho y ocioso, yo te he querido primero, yo te he besado primero. Delante de tu mamita, delante de tu papito, te voy a llevar robando a mi tierra, Quillabamba, a mi tierra echarate. ¡Feliz aniversario, Walberta Pazza y su albipariana a Cusco! ¡El Cusco te quiere! ¡El Perú te aclama! ¡Por eso cantemos con sentimiento! ¡Echa las ganas! ¡Así, así, así! ¡Dónde está la salmerita, remate la marita, arriba! ¡Te anima los brazos a ver! ¡Dónde está la chica a ver! ¡Ajá! Hay querer, querer, hay amar, amar, trabajo a pie y así, no querer olvidar. ¡Ustedes! Borrajas están buscando, borrajas para borrar, yo también estoy buscando, olivo para olvidar. ¿Dónde está, dónde está la cruz de France? ¡Las puñetitas de Comario! ¡Y las imperiales! ¿Dónde están las solteras? ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Que se mueva, que se mueva! ¡Fuelva sin palmas! ¡Ey, ey! ¡Fuelva sin palmas! ¡Ey, ey! ¡Fuelva sin palmas! ¡Ey, ey! ¡Fuelva, ey! ¡Ahora que tenemos que hacer! ¡Ay, si, sascha, si, sascha! ¡Chirí muy afa, si, sascha! ¡Chirí muy afa, si, sascha! ¡Ustedes! ¡Amaña más tarde, si, sascha! ¡No caje me atajó a caguar! ¡Una! ¡Amaña más tarde, si, sascha! ¡No caje me atajó a caguar! ¡Ay, si, sascha, si, sascha! ¿Dónde están las chicas? ¡En Arequipa! ¡Lecú de pan! ¿Dónde están las zumbichas? ¡Y los imperiales! ¡Saltando, chicas! ¡Se ven, salgando! ¡Ahora sí ganamos! ¡Dice! ¡Quema, paja, paja, cuanqui! ¡Lima, charre, puca, punaita! ¡Ay, capa, atajá, cuanqui! ¡Araquipa, pasaca, punaita! ¡Ustedes! ¡Y meina, atajá, cuanqui! ¡Pideita, pasay, si, huanqui! ¡Y meina, arca, cuanqui! ¡Pideita, pasay, si, huanqui! ¡En el busco! ¡Guterra Estudios! ¡Bancando la diferencia en sonido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Así! ¡Y así! ¡Y así! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Eso! ¡La gente por todo va al lado! Cantando chicas, a ver todos cantando Habio un jay, agroplan los jay Habio un jay, agroplan los jay Guasimán, aparat mullan guay La caimán, saturan mullan guay ¿Cómo dicen? Mameisí, cuyaita guacacian Pecaisí, tristita purician Gua guacuán, manañá tu paspán Churintá, manañá tan esbán Ay, Valberto, Valberto Siéntete orgulloso De haber nacido en la tierra de los Inques, Cusco Y tu marca La gente es San Pablo, San Pedro Sicuani, Toma Fanta Espinar, Chenaoca ¡No vamos! ¡Dónde todos se ven! Mameisí, cuyaita guacacian Taitaica, ya chañarancha Limapi, tristigua cascaita Carulatat, pincuiai guacacaita ¡Llega a ser! Mameisí, cuyaita guacacian Taitaica, ya chañarancha Limapi, tristigua cascaita Carulatat, pincuiai guacacaita ¿Dónde están los residentes? Del Cusco Allá un joven levanta la mano salida Las cajas arriba, las cajas arriba Bailamos, gocemos Bailamos, gocemos Dura, dura, dura Cantando, chicas, a veces Así Mil soles, mancha y toros canque Guaranja, mancha y toros canque Con así Cambiaches, chicas Con ustedes Más fuerte Guaquenta, asnurrante naipa Guaquenta, cucherrante naipa Guaquenta Guarmirante Chicas Guaquenta, asnurrante naipa ¡Eso! Lima te quiere guardar Defensión Germán de Guaracondo San Juan de Lurigancho Arriba, arriba, arriba ¿Y dónde están las chicas imperiales? Del Cusco Levanten las manos arriba Levanten las palmas arriba Que canten las imperiales, que canten Ahora fuerte ¿Qué tenemos ahora? Dice Es no imán Si la cosa graja Cuchita Ni acá cosa graja Guarmir Chicas ¿Cómo dice? Es no imán Si la cosa graja Cuchita Ni acá cosa graja Muere mi Si Chicas ¿Cómo? Feliz primer aniversario Alberto ¡Gualberto pasa! Lima te quiere Sigue rompiendo carasotes Así 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 Tomamos Juan Cabelica Juan Cayo Selva Central Y nos vamos con el rato ¿Qué entende? ¿Qué entende? Dice Santo Campo Casi 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 Traicionera Casi casi Pierdo la vida Por esa chola traicionera ¿Y dónde está la gente? El caballo Pilpito Oye Genaro del Carpio Gracias papá, gracias Muévete, muévete Bailaquita Muévete, muévete Bailaquita Muévete, muévete Bailaquita Mira cómo mueve Mira cómo baila Ese va a luchar Cervando, Cervando Ey, ey Cervando, Cervando Ey, ey Cervando, Cervando Ey, ey Y ahora Que venga Bailaquita Casi Ese bajo Mira cómo toca Bailaquita Mira cómo toca Valerio Y si no tú miras el teclado Y que suene Y que suene El Melchoque Rompe los cueros Así, 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 así Sigue, sigue, sigue Vamos a nuestro bus Baila, baila, baila Baila, baila, goza Bailando, bailando Es el chapulo Y ahora las chicas Saltando 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 Así Que baile en Lima Que baile en Lima Y el Perú Y el Perú entero Y ahora Guadalto Mira cómo mueve Guadalto Mira cómo mueve Guadalto Mira cómo mueve Guadalto Izquierda Izquierda derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Y las chicas Saltando Cientito Saltando Cientito Sartando Cientito Chicas Saltando Sartando Cientito Así se baila Y así se goza Vamos 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 ¡Vamos, vamos! ¡Levanta la mano, salida el Perú! ¡Dónde te le sigues solteras! ¡Los balones un silbito! ¡Gualberto! ¡Gualberto! ¡Gualberto, Gualberto, Gualberto! ¡A ver, a ver! ¡Gente linda! ¡Gualberto, Gualberto! ¡Gualberto, Gualberto, Gualberto! ¡Gualberto, Gualberto, 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 Gualberto! ¡Gualberto, Gualberto, Gualberto! Gana Chantitan, Suaru y Manzirenita Zulca Chantitan, Aparu y Manzirenita ¿Dónde está la gente? Lanzilario, Ganas Los amigos de Ubacha, Paruro, Pintito Seguimos, seguimos recorriendo el Perú entero La gente Abancay La gente Curahuasi, Andalúainas ¡Vamos! 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 ¡Así! ¡Así! ¡Ven, ánimos, cantanimos, copanemos, cheleremos! ¡Ahora cantando, chicas! ¡Ahora cantando, chicas! ¡Ahora cantando, chicas! ¡Ahora fuertes! De tu marca, gobernador Es una cunata, huizcachemuel Con andud, también lo hicimos a Chichu y matag y jorimán Uncuch y matag y jorimán Pampagin y gobernador Es una cunata, huizcachemuel Con andud, también lo hicimos a Chichu y matag y jorimán Uncuch y matag y jorimán ¡Así! ¡Pampagin y gobernador! ¡Vitumante, gobernador! ¡Pastia, curat, huizcachemuel Cuantando, pasan por y jorimán ¡Papagin y gobernador! ¡Papagin y gobernador! Chichu y matag y jorimán ¡Ahora cantando, chicas! ¡Ahora cantando, chicas! ¡Papagin y gobernador! ¡Papagin y gobernador! ¡Papagin y gobernador! Por mi eso sigo el día con Quirispa Con Andajo ya hay que casar Guadalajara pasada pintieron la equipa Donde están los suegros interesados Y las suegritas interesadas también Por un hito más grande los dos Y Mapa, Jaica, Paguna, Coarranque Pobre Tlahuaccheta ¿Cómo? ¡Así! Mapa, Jaica, Paguna, Coarranque Pobre Tlahuaccheta ¡Vuelta! ¡Así! ¿Dónde están las chicas? Las chutefax Las lujequitas ¡Una, una, una, una! ¡Así! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, llor, picha, llor! ¡Ay, son, coche, son! ¡Se las aman! ¡Nas, no, no! ¡Nas, no, no! ¡Chicas! ¡Más fuerte! ¡Ajá! 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 ¡Sabes, compadito! ¡Tocan, toca tu alfa! ¡Ay, Valverto, Valverto! ¡Son tus sueños y la papá! ¡Ajá! ¡Ustedes! ¡Se la saben! ¡Ustedes! ¡Se la saben! ¡Ustedes! ¡Se la saben! ¡Se la saben las chicas! ¡Por eso bailemos! ¡Por eso gocemos! ¡Te lo recuerda! ¡Y donde se la gente en Belgar, en Puno! ¡La gente en Uruñúa! ¡Así! 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 ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Izquierda y derecha! ¡Derecha y izquierda! ¡Así! ¡Muévete! ¡No seas así! ¡Muévete! ¡No seas así! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡No seas así! Mira como baila guaynaca Mira como baila guaynaca Mira como baila guaynaca Y ahora baila aquí, te quiero bailar contigo, a ver, a ver Uno, dos, tres Abajito, abajito, abajito Oye Me está tratando bailaca Ahora baila guaynaca, quiero verte como se podría es ahora Como solo rompelo el escenario y rómpelo Rompelo el escenario, pica, pica, ahí, 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 así ¡Oye! Se le cayó la puñera a la bailaca ¡Regalamos! ¡Buerranda, quieren los regalos! ¡Por este lado! ¡A este costado! ¡Levanten las manos arriba! ¡Ey! ¡La mano arriba, las mujeres! ¡Y los varones arriba también! ¡Varones, un silbito! ¡Y las mujeres, un grito! ¡Esto! ¡Esto! ¡Gracias! ¡Jaime Ponce! Señoras y señores, amas y caballeros Levanten las manos las mujeres a ver Las mujeres con las manos arriba Las mujeres con las manos arriba Las mujeres con las manos arriba Porque llegó ¡Gualberto! ¡Una bulla de las mujeres! ¡Eso sí! Gracias a la chica Julio de Fablos Imperiales A la chica Muñequita de Acamayo, gracias Vamos a continuar esta canción para todas mis suegras de Lima Esta canción que dice ¡Suegra maldita! ¿Dónde están las suegras malditas? Y las suegras con las manos arriba ¡Y esto dice! ¡Eso! 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 ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Y arriba las mujeres! Del cielo caen las lluvias De los árboles el viento ¡Eso! Del cielo caen las lluvias De los árboles el viento ¡Ja! Y de ti, suegra maldita Nacieron las traiciones ¡¿Cómo cantamos?! Y de ti, suegra maldita Nacieron las traiciones ¡Una bulla de las mujeres! ¡Y la palma hacia arriba, arriba, arriba! ¡Eh! 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 ¿Y dónde están los cusqueños? ¡Ven! ¡Busco! 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 ¡Oye guaynata! ¡Ven! 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 ¡Eh! 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 ¡Eh Unanta, huya y kikazka, akakini, huana y kipa Unanta, huya y kikazka, kikakumba, huana y kipa ¡Epa! Los sombritos Oiga Radio Gigante En el Busco Oiga, Juacito Kipe Un abrazo para el Busco La familia se agarra Carlitos Inca Hoy hay aquí Cantamos Ani tan ruani, cusa tan ruani Solo se huermi ma' cargata tal cañe ¡Tay tan chama mancha pa' que capucianca ¡Tay tan chama mancha pa' que capucianca! ¡Top! Solo se huermi tañin mi ninquichu Ya huenta culuchan mi gringo y aresián Solo se huermi tañin mi ninquichu Ya huenta culuchan mi gringo y aresián ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Qué linda mujer! ¡Y la palma salima, arriba, arriba! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, para! ¡Esta, eso, 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 eso! Arriba mis huayquis, Willy, arriba Claudia Machaca, Vilma Gutiérrez, eso Saltando, saltando, era, eso Saltando a ver a dos, unita más La cerveza arriba Salud Borracho, pascani, amuncha y rango Aya de mujer no sufras La familia, Irmi Linda, Lucho, los acomaídos, acomaio, la gente pilpingo Vendera capuy, vendera capuy, usos y chayquita Trago chayquipaj, ajá chayquipaj, faltar y asunto Eso sí Loca pobreca, loca huachaca, huaca chiquimampas Loca pobreca, loca huachaca Y aquí chiquimampas, pierde chiquimampas Un abrazo para Cirila Vargas A ver, Moche, Wilfredo Vargas Arriba Puerto Maldonado Cantando dos Gracias mi quinsuegra Gracias mi quinsuegra Gracias mi quinsuegra Gracias mi quinsuegra Si quinsa pacham ¡Eh! ¡Iguaya pacham! ¡Levete la mano a las solteras! ¡Los hinchas de Huaybeta pasa! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¿Y dónde están los solteros? A ver, Mojita, vas cantando Suegra y huayun tinta Suegra y huayun tinta Un puz coru cajuncha ¡Eh! Baca y capuzan ¡Y esa vez! Y esa es Suegra y huayun tinta Suegra y huayun tinta Un puz coru cajuncha ¡Eh! Baca y capuzan Puma, chaquín, pan, mam ¡Qué lindas mujeres! 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 ¡Eso, eso, eso! ¿Dónde están los cerveceros? ¡Qué lindas mujeres! 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 Te dicen a ver... ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡Gualver! 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 ¡Una bulla de la soldada! Dicen... Jaime Logo o que aquí está... Esa... ¡Mira! ¡Ay, mira ahí, mira ahí, ¡Gualver! 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 Apasa, mi pirámica, siangui Yaupitu, marquenio, mi pirámica, siangui Iguara, siangui Cutimo, la pagina, espaní, guarranqui Maltacuna, camaco, ni monquiñacho Huentamo, niñacho Con la mano hacia arriba, la mano hacia arriba, la mano hacia arriba Arriba, justo Huepa, huepa Esa Darío Lenta Cutimo, la pagina, espaní, marranqui Maltacuna, camaco, ni monquiñacho Huepa, 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 huepa Y ahora levante la mano hacia arriba Gracias a la familia Apasa ¿Dónde está Sebastián Apasa? Amigo Máximo Apasa Arriba Ñuñoa Pero siempre Capas Coya Cochalaccha pimpinca sean hispan y huancuman Cochalaccha quira chispas o curramunquima Y a Máximo Apasa Cochalaccha pimpinca sean hispan y huancuman Cochalaccha quira chispas o curramunquima Y a Máximo Apasa Imperiales del Busco Y las puñequitas de Acomayo ¡Eso! ¡Eso! ¡Así! ¡Levante la mano hacia arriba para decidir su regalo! ¡Ahora! ¡Soltera! ¡Ahora! 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 ¡Dale! ¡Ahora! ¡Levanten las manos arriba! ¡El imperio Inca se impone! ¡Vuelven! 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 ¿Cómo dicen? Y tú, y tú, y tú, de tiempo ¡Eso! ¡Y dale, dale! Sí, llegó Alberto Y ahora todo el mundo a bailar y gozar Eso, 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 eso Y como goza, Jaime Ponce Eso, que baile guaynata, que baile guaynata Contigo Eso sí, yo te dije, las mujeres ya no jalan ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Gracias Perú Gracias Jaime Muchas gracias Alberto Gracias Gracias Con esto nos vamos Y esto dice No caca, no caca Uy, 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 u, curañqui No caca, no caca Purichi, curañqui Araña, chajina Tiñá, chajata Urbito, chajina Juntos, zapachata Pero cantamos No caca, no caca Uy, 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 u, curañqui No caca, no caca Purichi, curañqui Araña, chajina Tiñá, hui, sacchata Urbito, chajina Juntos, zapachata Tradiciones arequipeñas Tradiciones arequipeñas Salud Jaime Conce Que la amistad sea eterna Y que el amor triunfe Sobre la envidia Y la maldad que tienen ellas Salud Cunanga, Cunanga Si la llaman es tanqui Cunanga, Cunanga Purichi, cucanqui Que hay picheta Que la ña Un pa' un bañña Que la perajina To' poña Oye, ¿y te vienes? Cunanga, Cunanga Si la llaman es tanqui Cunanga, Cunanga Purichi, cucanqui Que hay picheta Un pa' un bañña Que la perajina O coña huila ña ¡Oye, Jenny, Jenny! Que esta noche, con cariño Y sentimiento Para ti, Gloria Juancito Rau, Rau Oye, Génesis ¡Levanta la mano a los juzgueños! ¡Eso! Chayri, manapunecho Catara, cruciay, ña Quiero que le hago a la marcha, malpa Monana, cruciay, ña Los pari, manapunecho Remedia, cruciay, ña El que le hago a la marcha, malpa Monana, cruciay, ña Monachonga, mamunachonga Catara, cruciay, ña El que le hago a la marcha, malpa Monana, cruciay, ña Tradiciones Tradiciones a la quimpeña ¡Arriba los malditos! ¡Vamos, chayri! ¡Vamos, cheira! Sabato, tan, si, punhuntis Chas, chas, chay Manapagui, saca, punquín Chas, chas, chay Ima, chacay, que, chas, suceden Chas, chas, chay Trego, chupino, chupa, rampas Chas, chas, chay Ay, amigo Amigo sincero Como Valverdo Pasa Y como los hermanos cusqueños Rodolfo Tica Narcisa Guamán Eso Dios te bendiga, Valverdo En este primer aniversario ¡Ahora! Maldonado, mi señora Chacuna Maldonado, mi señora Chacuna Chau, picha, campi, curi, minas, chay Chau, picha, campi, curi, minas, niño ¡Ay, abusiva! Chita, nata, cirru, naca, rimanca Chita, nata, cirru, naca, barlanca Curi, minapin, trabaja, sean, nispán Curi, minapin, llanquemos, sean, nispán Sí, 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 sí Y las palmas Y las palmas, las palmas Arriba, arriba, arriba Eh, eh, eh Eso, guardando Por el busco imperial Y los hermanos de Maldonado Jura, 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 jura Juras a más, me juras quererme Pero aquí te quiero ver Oye, guay, lata Maldonado, pi, señora, jura, 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 jura Ahora Gracias Lima, gracias, nos damos Gracias Para siempre Amigos por siempre, producciones Amor, amor Ahí Eso, Jairito Fuera, vamos, arriba, arriba Eh, eh, eh Eh, eh, eso Ella es una dama, no la más grande Ella es esa que la gorra Este Nuestra bailaca Pinto Raúl Arquete Baila, baila, ahora te toca, baila Baila, te he dicho que bailes Ahora, si, ahora, si, ahora Eh Sí Eso, Alberto Sentimiento ¿Y dónde están las mujeres? Arriba, mujeres Es, 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 eso Sí, sí, sí E Y la mano está arriba Y la mano está arriba La mano está arriba Sí Que baila, Jaime Que baila, Jaime Que baila, que baila Jaime Siempre Siempre Una bulla de la soltera Hualtá, Jaime Gracias Hualberto 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 Gracias, muchas gracias, Walberto, por aquí maestro, por favor.